Encontramos las hormigas peligrosas Mamá, si se está dando cuenta de que están saliendo demasiadas hormigas Pues sí, mi hijita, esas hormigas son muy peligrosas Oye, es verdad, mamá, vámonos a esconder porque esas hormigas pueden venir hacia nosotras Mamá, mire que las hormigas ya se están escondiendo Pues sí, mi hijita, mira que están saliendo ¿Qué es que las hormigas nos pueda picar? Oye, niña, 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 espérame, espérame, ¿qué vas a hacer? Oye, ese juego es para niñas grandes, tú estás chiquita, no, no Mi amiguita me estaba diciendo que yo era muy chiquita para subirme a este juego Y que si yo no le hacía caso, le decía a mi papá ¿Tú quieres jugar conmigo porque yo no tengo miedo a la escuela? Tía, se dio cuenta que esa chica atrapó el corre camino ¡Wow! ¡Cómo lo atrapás! Sí, ese animal es latidísimo No sé, tía, pero vamos a ver Amiga, ¿qué atrapaste ahí? Acabé de atrapar el corre camino Tía, vio el carro que está estacionado ahí Yo creo que es de la princesa Sí, mi hijita, es de ella porque yo todavía la veo casar ¡Vamos a ver los días! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Deja de ponernos en tu carro! ¡Mira, mira! Y si familia, hoy me hice amiga de esta chica y me dijo que ella no tenía amigos en este país Oye, te presento a unos amigos Sí, estoy bien Así que les presenté a mis amigos, ella muy feliz y emocionada los saludó Luego de eso nos pusimos a grabar videos Comenta si quieres que siga grabando videos con ella ¡Hermenastro, hermanastro! Y si familia, le enseñé el sobre a mi hermanastro para que él lo abriera Y él se llevó tremendo susto y se fue a esconder atrás de un árbol Y decía que desde allá nos estaban observando Y así fue familia, ese muñeco nos estaba viendo de una forma misteriosa Así que yo ya me quería ir a mi casa Y de pronto vi pasar esa cosa misteriosa Dale like si te daría miedo igual que a mí Y saben el mensaje que me llegó a mi teléfono Yo me sentía muy asustada porque me habían dicho que por aquí había algo para mí Y así fue familia, atrás de esa cosa había un sobre misterioso Yo tenía mucho miedo porque no sabía que había dentro de ese sobre Y yo lo abrí de inmediato, no van a creer lo que había dentro, era una carta Dale like si quieres que lea esta carta misteriosa Oye hermano mira, una serpiente grandota le va a picar a esa señora Oye hermano vamos a ayudarla para que no le pica a la señora Es buena idea, es buena idea Hermana mira, la serpiente le picó Vamos a ayudarla Si, si, si Vendo globos, vendo globos Esta señora estaba vendiendo globos y de pronto pasó esto Oye señora, ¿qué cuentan los globos? 10 dólares ¿Qué? Viene con aire los globos Comenta si tú pagarías 10 dólares por cada globo Hermana mira, ahí está el hijo de Mario, bro Si hermanastro, creo que se parece mucho al papá con el hijo de su bigotito Oye es verdad, vamos a saludarlo, vamos a saludarlo ¡Mario! ¡Mario! Mira ahí salió, salió, salió Esta chica iba asustada porque había visto muchos murciélagos Como ven esa señora se había dado cuenta que un murciélago la había mordido Voy a tratar de ayudar a esa señora Así que la chica fue de inmediato a ayudar a la señora ¿Quieres ver la mordida que le hizo el murciélago?